hola hola a todos y todas bienvenidos de nuevo a mi canal a su canal a su casa bienvenidos a este canal este nuevo año 2018 ya se nos acabó el año 2017 y sé que lo estarán escuchando próximamente unos no sé unas trescientas mil veces lo mismo pero bueno el año se fue así de volada rapidísimo mi bebé ya pues ya cumple bueno ya cumplió un año prácticamente y digo a dónde se fue el año 2017 no sé pero bueno ya estamos en el 2018 y bueno tal vez me voy a repetir o sea voy a repetir lo mismo de siempre pero pues yo les deseo uno o sea un muy buen año un año mejor que el anterior el 2017 menos pérdidas de todo me refiero pérdidas económicas familiares lo que sea que el año realmente esté lleno solamente de cosas positivas cosas no sé que de las que se van a querer a acordar 30 años después no no más momentos bonitos entre familia entre amigos mucha salud y pues nada el día de hoy les estoy trayendo un vídeo de favoritos últimamente desde hace unos que serán cinco meses o más no sé no les he hecho vídeos de los favoritos los favoritos se los he estado compartiendo en fotos en instagram y facebook entonces dije quiero hacerles al menos este vídeo de los favoritos del año pasado de 2017 y enseñarles a los productos que digamos que pues me dejaron con la boca abierta en buen sentido no es de que me fascinaron me gustaron algunos a lo mejor a los los compré a los primeros meses del año otros tal vez a los últimos pero me quedé fascinada con ellos entonces pues si les gustaría ver cuáles fueron estos productos que quiero destacar o bueno se destacaron no sé en mi lista a digamos el año pasado obvio quédense aquí conmigo y bueno yo hice la lista de los productos que les quiero enseñar para que no se me vaya a olvidar nada los escribí aquí en mi computadora con así o sea como me los pongo en la cara digamos a por donde empiezo y donde termino más o menos y entonces así lo se los voy a estar enseñando y los primeros favoritos el primer favorito es un primer primer para el primer para la cara primer para el rostro o pre base como sea que lo conozcan y bueno yo tengo dos puede que algunos productos se repitan porque yo bueno no he vuelto a ver mi vídeo de los favoritos del año pasado del bueno serían de 2016 digamos pero si se repite algo quiere decir que me sigue gustando y una buena señal y bueno mis primers favoritos para el rostro o antes de la base son estos dos este es más caro de por snow more de a doctor brand lo han visto muchísimas veces en mí en mi canal me gusta realmente mucho lo que no me gusta es el costo obvio y otro que es un poquito más accesible es de make a forever step one de step one tienen diferentes este es smoothing primer el que tengo el que tengo yo es a primer o pre base alisante creo que se dice alisante alisante creo que es en español verdad porque aquí ni dice base para maquillaje nomás dice pero es el step one número dos porque vienen por números para diferentes cosas digamos así entonces yo bueno sigo fascinada sigo encantada digamos con estos primers con estas prevases y bueno son mis favoritas del año pasado seguimos con las bases de maquillaje el año pasado no probé digamos ahí 20 bases de maquillaje pero si aprobé dos este bueno problemas de dos pero probé dos a las que me dejaron con la boca abierta me encantaron desde la primera vez que las utilicé y bueno primero voy a enseñarles la máscara y luego la otra más económica que de hecho yo podría decir que me gusta hasta más y bueno la cara que me gusta mucho es esta de lancome viene en esta cajita les enseño la botellita a la bueno yo voy a leer tal y como lo vea tint idol ultra wear no sé si se diga así yo la tengo en el tono 0 10 no me acuerdo el nombre 0 10 beige porcelain y la vez que me gusta mucho volvemos a lo mismo lo que no me gusta es su precio no me acuerdo exactamente cuánto cuesta pero alrededor de 800 pesos yo creo pero la verdad es que es una muy buena base a mí me encanta y la que porque les digo que podría decirles que realmente hasta me gusta más y eso eso es bueno porque esta base es mucho más económica me refiero a esta de wet and wild photo focus yo la tengo en el tono nude ivory o light neutral creo que si tiene número 363 c y desde que vi que esta base llegó aquí a bellísima fui a comprarla no sé si tengan todas las tonalidades en la tienda de bellísima aquí en méxico o sea todas las que hay en la gama pero bueno yo encontré mi tono y estoy fascinada la traigo el día de hoy y entonces bueno estas son mis bases favoritas del año pasado vamos con el siguiente producto creo que no las ni los va a sorprender este lo que les voy a enseñar porque este corrector lo han visto pues la verdad es que en todos mis videos y este tubito ya se está terminando poco a poco me dura muchísimo perdón en el empaque pero por con tanto uso pues se está haciendo feo y es el pro consigo de el ego lo llevo usando que será 23 años ya no me acuerdo y el tono que tengo es por ser creo que es el más más clarito y me encanta para para debajo de más bien en las ojeras también hasta para las rojeces granitos y cosas así que quiera cubrir que base no me cubra digamos lo suficiente la verdad es que es un muy buen corrector el precio ha subido costará unos 130 pesos más o menos no sé en eeuu pero la verdad es que sea como me dura no sé un tubito yo creo que un año dura bueno varios meses eso sí no sé si un año pero varios meses y me dura entonces estos 130 pesos o 140 pesos valen la pena la vez que se lo recomiendo es mi favorito el siguiente producto creo que tampoco a las y los va a sorprender porque lo han visto bueno más bien les he hablado de él a varias veces y es el polvo para sellar la base el polvo que yo estoy utilizando desde el año 2016 sería quería decir desde el año pasado pero no desde 2016 como por ahí de abril creo que lo empecé a utilizar y no lo voy a dejar de utilizar aunque pues de repente me nace la curiosidad de probar otras cosas pero la verdad es que me encanta y es este de cote el spot yo lo tengo en el tono translucent extra coverage yo lo consigo aquí en la tienda sherry cosmetics tienen tienda en línea y tienen tienda física perdonen viene el tren y pues está haciendo ruido y espero que no vuelva a despertar a mi bebé para que termine este vídeo y la verdad es que me cuesta bueno me costó la última vez 250 pesos pero vale la pena pagarlos aunque no es poco dinero pero vale la pena porque me dura un año o más de un año este polvo bueno el primer frasquito al menos o el primer bueno esta cosa me duró como más de un año un año y que será unos cinco meses cuatro meses entonces la verdad es que vale la pena y pues es mi favoritísimo y creo que seguirá siendo mi favorito no sé los próximos no sé 200 años hablemos de los rubores y este estuve utilizando bastantes rubores bueno diferentes rubores no compré a muchos rubores el año pasado perdonen pero este tuve que escoger dos que tal vez que me gustaron más utilicé más no sé entonces escogí dos uno ya lleva en el mercado por un buen rato el otro no sé qué tanto pero bueno uno de ellos es el rock a tour de benefit es uno de los más famosos yo siento de la marca es este tono como rosa apagado yo diría la vez que yo siento que combina con cualquier maquillaje maquillaje más llamativo maquillaje más para a diario y otro que yo me lo compré sin querer digamos así por error porque quería un eliminador y comprando un rubor es este de mac que se llama just a pinch se me va la voz y es un tono anaranjado no lo llevo puesto el día de hoy me puse otro como también anaranjado pero la verdad es que este tono se ve precioso en la cara y este no sé ni cuántos tonos haya pero bueno yo escogí este cuando lo compré por error y la vez que aunque fue un error no me arrepiento porque me gusta mucho al menos como se me ve en mi cara siguiente producto yo que soy la fanática de los eliminadores dije pues cual 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 y la vez que el único que pues digamos me salió en la mente a digamos o sea el primero en el que yo pensé aunque yo compré algunos eliminadores el año pasado pero el único en el que yo pensé en ese momento al pensar valga la redundancia en los eliminadores fue este de ofro que se llama everglow que fue bueno o eso una colaboración con nikki tutorials obvio este el más oscuro no lo puedo usar como eliminador pero combinados estos dos si es ese eliminador es uno de estos de que verme desde el espacio desde la luna desde otra galaxia desde donde sea la vez que es muy muy potente ahora ya pueden comprar los colores por separado pero bueno bueno cuando yo me lo compré estaba así digamos así y la verdad es que me encanta no lo llevo el día de hoy pero es mi favor pasemos a los ojos y el primer de ojos o de párpados que les voy a enseñar creo que tampoco la silo se va a sorprender porque también lo estuve utilizando todo el año casi en cualquier o en casi en todos los tutoriales de maquillaje y es este de milani 01 nude yo nunca he visto otro tono pero bueno es este también digamos que está carito para mi gusto costará como unos 200 pesos pero la verdad es que la cantidad es muy mínima la que necesitan para cada párpado así que les durará esto les dura o me dura este primer muchísimo tiempo yo digo que un año si me dura entonces si vale la pena gastar esos 200 pesos y yo creo que es un muy buen primer de párpados o bueno para las pasemos a las sombras y dije bueno qué paletas fueron las que me dejaron fascinada digamos así las que más emoción me dieron digamos cuando yo las compré o las vi primero digamos así y bueno escogí dos paletas una salió como a mediados del año aquí llegó como en septiembre o en octubre más o menos si tienen la reseña de esta paleta me refiero de la ala niqueta a hit de urban decay y es esta paleta con estos tonos como anaranjados rojizos hay algunos tonos como cafés o más tirando a morado pero es una tona tona una paleta con tonos más rojizos y anaranjados y la verdad es que la estoy utilizando muchísimo y bueno digo si quieren escuchar más cosas sobre esta paleta vayan a ver la reseña y otra paleta de la que no tengo reseña pero si quieren se la se la hago bueno me gustaría hacerse la verdad y esta creo que no es edición limitada igual que la naked creo al menos yo lo he escuchado así y o sea me dio mucha emoción poder comprarla la verdad porque es una la única cosa que bueno hasta el momento me llamó la atención digamos de la marca me refiero a la paleta de huda beauty desert dusk palette y es esta belleza miren qué bellos tonos tiene la vez que me gusta mucho no la utilice el día de hoy aunque tal vez para lo parezca digamos así pero la vez que estuve no sé me emocioné tantísimo aunque yo esté mucho dinero casi dos mil pesos este al comprarla porque aquí pues no se consigue digamos a costo más accesible digamos así pero este a la vez que no me arrepiento es muy bonita esta paleta entonces las paletas de las pocas que compré el año pasado bueno ni fueron tantas pocas tal vez pero de las que me compré el año pasado las que me emocionaron más las que me gustaron más son estas dos ahora pasemos a los delineadores y tengo a dos delineadores más bien una marca debería de decirlo así que esté estoy muy contenta con ella o con estos delineadores y los estuve utilizando desde que me los compré el año pasado no fue en enero no sé en qué mes me los compré pero los estuve utilizando desde que me los compré y la verdad es que bueno yo se los recomiendo me refiero a los delineadores de bisú les estoy enseñando el negro y el café el negro es este y el café es este no sé si en cámara puedan ver la diferencia pero las que me gustan muchísimo el día de hoy utilice el café este tono café es muy oscuro parece en negro no es negro pero es muy muy oscuro si buscan algo más clarito entonces deberían de buscar otro color pero si quieren a un café muy negro se lo recomiendo la vez que son delineadores bueno en mi opinión muy buenos por el precio que tienen entonces bueno tienen que estar en mis favoritos del año pasado otro producto favorito obvio tiene que ser una máscara de pestañas si escuchan en el fondo a mi bebé pues ya se despertó pero espero que no les moleste escucharla y tengo una máscara de pestañas tienen reseña de esta máscara de pestañas que pues también me dejó con la boca abierta me encantó y la volvería a comprar miles de veces y es esta lash princess sculpted volume de essence nomás tengo el tubito ya no le estoy utilizando ya este pues ya no sirve digamos como para usarla la guardé para enseñársela aquí en el vídeo a la vez que les recomiendo muchísimo esta máscara de pestañas si quieren más detalles sobre este producto obvio vayan a ver la reseña seguimos con las pestañas y las pestañas postizas que digamos que me dejaron no sé el vuelo de buen sabor en la boca o de la boca o como sea que se diga esto son unas bastante económicas yo las he comprado como por unos 30 pesos he probado a tres diferentes y me refiero a la marca mia secret estas son las número 103 perdonen se ven feitas porque ya les he utilizado bastante pero yo digo para el precio que tienen a las que son muy buenas en mi opinión yo las consigo en el centro de la ciudad de méxico en la calle 20 de noviembre al final de la calle no sé qué número sea pero ahí venden cosas de visu y otras marcas y que venden también estas a pestañas postizas y la verdad es que se las recomiendo muchísimo pasemos a las cejas y bueno todo el año pasado estoy utilizando no más un kit según yo lo recuerdo y estoy feliz con él estoy encantada me han dicho ustedes también que les gustan mis cejas como me las hago y todo esto y pues me refiero a este trío de beach cosmetics vienen a tres colores yo el que estoy utilizando es el del medio como pueden ver y este kit es el light o el clarito no sé no sabría decirles cuánto cuesta tal vez unos cinco seis o siete dólares y pero les dura muchísimo y obvio es mi favorito del año pasado ya estamos por terminar y vamos a los labios y tengo yo decidí nomás hablarles sobre una marca que también me gusta muchísimo estoy utilizando mucho sus labiales los pocos que tengo y la vez que quisiera tener creo que todos los colores que tiene la marca lo malo es que ya el envío a méxico se ha elevado bastante porque pues la marca ha tenido digamos este pues problemas con los envíos que se pierden a los paquetes y todo esto y para asegurarse de que lleguen a la persona no el paquete pues llegue el paquete este han elevado el costo del envío y pues me refiero a la marca dos of colors les estoy enseñando estos dos el día de hoy traigo este que es de una colección y se llama hot fire este es del de la colección desi y katie perkins y pero el que más estuve utilizando es el color stone creo que es uno de los más conocidos de la marca digamos así pero no se trata digamos de los colores como tal sino de la marca me gusta mucho me gusta mucho estos labiales me gusta cómo se sienten en los labios no me los resecan tanto se sienten cómodos la verdad es que si es mi marca favorita del año pasado y bueno la última cosa de la que quiero hablarles este no tiene nada que ver con el maquillaje pero sí con la belleza hasta cierto punto me refiero los esmaltes ustedes saben que me encanta comprar esmaltes a ponerlos a prueba siempre les hubo fotos en mi instagram y mi facebook y bueno los esmaltes o la marca de la que les quiero hablar o la que fue mi favorita del año pasado creo que no les va a sorprender traigo una esmalte el día de hoy de esta marca es la marca bisu este esmalte es el número 523 saoco la verdad es que esta marca tiene muy buenos esmaltes no digo que todos digamos me duren igual pero la verdad es que se la recomiendo mucho es o sea tiene muy buen precio por la calidad y 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 pues nada, hasta aquí el videíto. Mi hija se está enojando por si la escuchan en el fondo, así que estaba aquí apurándome para grabarles este videíto. Pues yo quisiera que compartan sus favoritos del año pasado en los comentarios. O si hacen videos, compartan el enlace a su video de los favoritos del año pasado. Les agradezco mucho por haber estado conmigo todo, todo el año pasado. Si se acaban de suscribir a este su canal, espero que se queden este año 2018 y los próximos años, obvio, aquí conmigo. Muy feliz año nuevo. Les mando muchos besos y abrazos, me cuidan mucho y nos vemos en el próximo video. Bye.